Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y esto es Farándula y Espectáculos. Critican a Sheila Rojas por compartir foto en bikini con mensajes sobre el COVID-19. Pues la conductora de América TV recibió algunas quejas por su accionar, pero se defendió. Así lo dejó ver, peluchín. Y es que no atinó con su mensaje en tiempos de cuarentena. Sheila Rojas siempre se ha caracterizado por compartir fotografías llamativas en sus redes sociales. Sin embargo, a veces no le va bien con sus sesiones y así ocurrió esta vez cuando trató de referirse al coronavirus. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de Estás en Todas, tomó por sorpresa a sus seguidores al compartir una foto en bikini junto a un mensaje sobre el COVID-19. A mantener la calma en estos días de caos. Deseo se encuentren bien y gracias por tantos mensajes. Lo cual generó controversia entre sus fans. Al leer sus palabras, una seguidora le preguntó, o sea, ¿a qué viene tu foto con lo que dices? Y sin pelos en la lengua, Rojas respondió, tengo que poner lo que tú quieras o lo que yo quiera. ¿De cuándo acá mi red social es tuya? Esta respuesta no pasó desapercibida por Rodrigo González, quien, como ya se ha acostumbrado, compartió lo dicho por la expareja de Pedro Moral en sus redes sociales. La Sheila se achora cuando le preguntan, ¿qué tiene que ver su foto con el llamado a la calma? Al poco tiempo, las redes sociales de la figura América TV se llenaron de comentarios haciéndose la misma pregunta, por lo que ella optó cambiar la descripción por algo menos controversial. Así como una coma cambia una frase, una actitud puede cambiar una historia.